Y regresamos ahora para seguir continuando hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania y es lo que se descubrió en la India, estaban reclutando personas para usarlos como soldados en la guerra de Rusia India lo descubrió y descubrió un plan de tráfico que engañaba a las personas que luchen en la guerra entre Rusia y Ucrania del lado de Rusia por supuesto, afirmó que descubrieron una importante red de tráfico de personas que atraía a jóvenes de Rusia con la promesa de empleos solo para obligarlos a luchar en la guerra de Ucrania hasta el momento alrededor de 35 hombres han sido enviados en el marco del plan dijeron este jueves en la oficina de investigaciones y hubo un aumento con respecto a los 20 hombres que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India había mencionado anteriormente Al menos dos hombres que fueron a Rusia esperando trabajar como ayudantes en el ejército murieron mientras luchaban en el frente, dijeron sus familias La embajada de la India en Rusia confirmó una de esas muertes El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso por su parte aún no respondió a las solicitudes de comentarios sobre este tema Nueva Delhi y Moscú disfrutaron de una relación estrecha durante varias décadas y la India se ha negado a condenar a Rusia por la guerra con Ucrania instando a las dos partes a poner fin del conflicto mediante el diálogo y la diplomacia India también aumentó sus compras de petróleo ruso barato para la gran frustración de las capitales occidentales La gente no está en cuenta de que 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 la gente no está en